El Consejo de la Magistratura es el órgano encargado de seleccionar las ternas de candidatos a jueces y de remover a los magistrados. Hoy tiene 13 miembros, 6 son legisladores y uno designado por el Poder Ejecutivo. Al Consejo lo integran también 3 jueces, 2 abogados y un académico, todos elegidos por sus pares. La reforma eleva a 19 el número de miembros. No toca a los legisladores ni al representante del Ejecutivo, pero los nuevos consejeros. 6 académicos, 3 abogados y 3 jueces deberán presentarse a través de los partidos políticos y ser elegidos por el voto popular. Que haya una representación popular en aquello que es el órgano de contralor de la administración de justicia, bueno, ¿quién mejor que el pueblo nacional argentino para poder determinar quiénes van a ser sus representantes?